Refrenda Arturo Núñez su convicción política de izquierda. Villahermosa, Tabasco, 11 de noviembre. Con la reiteración de su inquebrantable voluntad de servir a Tabasco con todas sus capacidades, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, asistió como invitado al evento en el que se eligió al Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el que acompañó a Andrés Manuel López Obrador. Ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en el salón principal del Parque Tomás Garrido Canabal, el mandatario expresó que no tiene duda alguna de su convicción política ni de su militancia en las filas del sector progresista nacional, ni mucho menos de su lealtad hacia el ex candidato presidencial. Núñez Jiménez dijo estar consciente de sus responsabilidades institucionales como gobernador de todos los tabasqueños, pero también de su posición personal. No tengo problemas existenciales, ya que sé qué lugar ocupan unas y la otra, dejó en claro ante el aplauso de los concurrentes. Luego de destacar que el triunfo obtenido en Tabasco es de todo el pueblo, pero también de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pese a las dificultades económicas y sociales se concretará el cambio verdadero, pues además de que nos hemos preparado para enfrentarlas, contamos con la generosidad y apoyo político de los tabasqueños. Ante Rodolfo Lara Lagunas, Andrés Manuel López Beltrán y Aida Castillo Santiago, comisionados de Morena que será encabezado por Javier May Rodríguez, el gobernador electo llamó a preservar la unidad de las fuerzas de izquierda por compromiso con la República. El país vive circunstancias difíciles, ya que la aplicación del modelo neoliberal ha propiciado la mayor desigualdad de nuestra historia, afirmó luego de señalar que la presencia de la izquierda en el escenario nacional es un imperativo categórico de orden político y ético para cambiar el país. Por su parte Andrés Manuel López Obrador expresó su beneplácito por el triunfo de Arturo Núñez Jiménez, con quien el Estado está en buenas manos, pues es un agente honesta, y lo que requiere Tabasco, más que ninguna otra cosa, es que se maneje con honradez y se acabe con la corrupción. El 75% del éxito de cualquier gobierno es que el presupuesto se administre de manera honrada y honesta y eso lo garantiza Arturo Núñez, aseveró Andrés Manuel López Obrador al asegurar que a partir del próximo 1 de enero el nuevo gobierno actuará con honradez y desterrará la corrupción. Dejó en claro que el único jefe que habrá en Tabasco es Arturo Núñez, por lo que no vamos a recomendar a nadie para cargo público. No le vamos a pedir que le dé trabajo a nadie, porque somos muchos y aunque todos contribuyeron no podrá. Mejor le pediremos que ayude al pueblo y que gobierne con honradez.